Bueno, quiero decir que en este momento son las 10 de la noche, estamos en directo. La gallina, cuando pige en un sitio, bueno, le vamos a dejar salir a la gallina, ¿vale? Pablo, que jugamos a la Treneralla porque hay cuatro veces primero. Yo también juego, yo no juego. Se pueden poner más. Yo no juego. De momento no, de momento el maestro es el humano... Espera, por favor, no se vaya lejos. No, no, estoy aquí, me quedo aquí. El humano límite por the line contra la gallina. Y luego ya, por the line, tiene inteligencia, ¿no? Inteligentísimo. Bien, primer golpe, la gallina que quiere ir al centro, le vamos a dar solo esta oportunidad. Y ahora, Flippi, puedes salir tú. Va, va, vámonos ya. A ver. Cuidado, Flippi, por favor, es la primera jugada, todavía no hay nada. Necesita, la gallina necesita mucho silencio. Sí, claro, silencio. Calle, nada. Pues la casparaza, pues la gallina, mira qué monstruosa. La gallina no tiene el peso elegido. A ver. Qué monísima gallina. Ahí, mi cabrilla. En la esquina, mi gallina. En la esquina. En la esquina, la gallina. ¿Eh? Ahí están los cacahuetes. Álvaro, los cacahuetes son para Flippi. Sí, sí, sí. ¡Ah, ah, 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 ah! A ver. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Tampoco, por favor, perdona esta jugada, por favor, no se lo pongas tan fácil a la gallina. Así te lo digo. Se ve a la legua. Bien, Flippi. Bien, Flippi. Bien Flippi. Para la tan péssima, Flippi. A ver. A ver. La gallina, enfoca a la gallina. Vamos a ver. A ver. Si es lista, no puede ser Creo que va a atacar, creo que va a atacar No Ha picado ahí, tío No, 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 ha picado, ha picado en la esquina Ahí va, ¿cuánto flipi ha acabado? Ya te ha ganado el flipi Bueno, veremos a ver la jugada de esta gana Un momento Perdón, no, que ha ganado el flipi Ha ganado el flipi, va a ganar el flipi Bueno, feliz que sea tan tonto de no verlo Flipi, flipi, no te dejes No te dejes Ahí, ahí, ahí Bueno, muy mal, no te doy premio Gallina A ver si la gallina gana Como la ponga, bien Pica la gallina Yo a la de esta jugada no la he entendido Ah, sí, sí, ahora la veo, ahora lo veo Es que las tres en realidad es una cosa que lo ves, no lo ves Claro, es fuerte Vamos a ver Le ha tapado Le ha tapado Le ha tapado a la gallina esta es que buena gallina, mira vale, pica la gallina ha picado la gallina y no solo eso perdón, un momento ha ganado, un momento es la gallina es la gallina Pablo es la gallina malísima es la gallina malísima Pablo, ¿qué? quiero la arrebaña quiero la arrebaña he dicho, esto era lo primero he dicho, si pierdes si pierdes, te tiraré ahí era 1-5-0 no, no yo creo que ha terminado aquí la partida Álvaro, porque yo creo que tú le ganarías seguro pero es 15 y ha perdido ¿qué haces? ¡Oh, Dios, Dios! a ver una pero la más velocidad pero otra ¡Venga! ¡Dale a la gallina! te ayuda en este momento te ayuda Álvaro premio planeta académico juegas tú ¡Vamos, Flimmy! ahora necesito ya esto ¡Ahora, va! puede jugar al mismo sitio ¡Vamos, gallina! ¡La gallina! ¡Vamos! ¡Ahí la gallina! ¡La gallina tira por ahí! ¡Venga, rápido! ¡Dale a la gallina! ¡Dale a la gallina! ¡Dale a la gallina! ¡Vale! ¡Nueva jugada! ¡La gallina golpe! ¡Ahí está otra vez! ¡Ha dicho ahí! ¡Ha dicho ahí! ¡Ha dicho ahí la gallina! ¡Es que ha visto claramente! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí la nueva jugada! ¡Esta no ha estado mal! ¡Ha dijo ahí la gallina... ¡ suck! ¡OOOOoooh! ... ¡No mire la vas de eso! ¡No vale! ¡Es la fe! ¡No mire la gallina! Sí, sí!! ¡Ahí! ¡Esperado! 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 ¡Gracias, Ryan! ¡Esperado! ¡Adiós, Flicky! ¡Adiós, Flicky! ¡Adiós, Flicky! ¡Adiós, Flicky! ¡Por favor!